Paz y bien hermanos, estamos con el padre Abel Pacheco Sánchez, OFM, quien hoy ha presidido la misa y hoy estamos celebrando la sanidad de nuestro gran patrón, el presbítero, obispo también, que fue Santo Toribio de Mogrovejo. Padre, datos puntuales sobre Santo Toribio de Mogrovejo, si nos podría dar, por favor, padre. Bueno, es un caso curioso, como siempre se ha dicho, que Dios elige a un santo así extraordinariamente, ¿no? Entonces, se lo eligió a él, por Felipe II, para que fuera ligera, la diosa es de Lima, y efectivamente vino aquí y se entregó alma, vida y corazón, diríamos, ¿no? y recorrió toda su diócesis con mucho esfuerzo, ahora, en fin, tenemos aviones y todo, pero en ese tiempo no había, pero él recorrió incluso a pie. Este, muere y su corazón se mantiene ahora como un lugar de devoción. Una reliquia. En el monasterio de Santa Clara, aquí en Lima, en Barrios Altos. Las madres seguramente expondrán, habrá un momento en que pueda recordar a ese corazón que tanto amó al pueblo, y se defendió al pueblo también. Y también su cuerpo está en la catedral, o sea, lo han traído aquí, porque él murió en Saña, en el norte, y de ahí lo tuvieron que traer después, porque fue un gran apóstol. Hermanos, también pidamos que haya más apóstoles, más toribios y más solanos, en fin, hace falta, sobre todo ahora en este tiempo, en que diríamos que hay un problema de corrupción, como en todo tiempo siempre ha habido, ¿no? Y necesitamos, como un conaz, que diga, dentro de 40 días mínimo y será destruida, ¿no? No es que sea destruida Lima. Algo así dijo San Francisco Solano. Salió a Lima aquí y empezó a predicar ahí con mucho entusiasmo. Hasta el virrey, todo el obispo se preocupó, pero en fin, ya porque el Espíritu Santo le había inspirado. Así, pidamos al Señor que hayan otros toribios, otros solanos, otros misioneros. ¿Santo Toribio de Mogrovejo es fundador del monasterio de Santa Clara? A fundador y también fundador del seminario de Santo Toribio, aquí el primer seminario y muchas actividades más. Y realizó, sobre todo, los sínonos para las reuniones de obispos y sacerdotes para que difundieran. Y se preocupó para que los pastores, los sacerdotes, estudiaran, pues, conocieran el quechua, el aymara, las lenguas, los propios del sitio, cosas que es un principio, una necesidad para nuestro apostolado. Nosotros también procuremos conocer la psicología de nuestro pueblo y preocuparnos sobre todas las zonas marginales donde no llegaban los sacerdotes. Ustedes también, estimados amigos, civiles, personas que conocen y admiran y quieren servir a Santo Toribio, y, en fin, al Señor, también ustedes sean otros apóstoles, en otra forma, sobre todo, conociendo la Biblia, viviéndola, enseñándola y también practicando todo eso en su parroquia, porque es donde podemos conocer y tener cursos, charlas, talleres, etc. Gracias, hermanos. Sigamos también difundiendo esta doctrina cristiana en una forma o en otra, diríamos. Promover cómo hacen tanto los comerciantes y todo, los que ahí difunden cualquier forma. Gracias, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Gracias.